Mar, Mar, levantate por favor, Mar. Mar, levantate, Mar. ¿Creen que llame a emergencias? No, Dolores, andá con los chicos, ya bastante sudaste. Mar, Mar, por favor, levantate, Mar. Mar. Ay, ¿qué pasó? Te moriste y estás en el cielo. ¿Estás bien, amiga? Sí, bien golpeada que... No, no, no te toques, Mar. A ver, déjame ver qué tenés. ¿Qué? 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 ¿Cómo vamos a hacer para entrar a tu casa? No, digo, porque si nos ve tu papá nos mata. A mí no me importa, amiga. No me importa vos. Bien. A ver. Cuidado. Está bien. Ahora te debo una. Digo, por no dejarme tirada acá. No, quédate tranquila que ya me lo voy a cobrar. Vamos. Dale. Con cuidado, ¿eh? Dale. Ay, me dio duro tu amigo, ¿eh? No, no es más mi amigo. Yo ya te dije que mamias sos vos. Sí. ¿Y ella? Dolores, ¿sigues siendo tu amiga? No, no tenemos por qué hablar de ella. Ténete. A ver. No, no, no hace falta. En serio, yo, yo me curo. No, no, pará. Pará, Mar, no. ¿Por qué no me dejas que te cure? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Yo no, no, no sé. Mejor. Mar. Mar, yo no, no soy como mis amigos. No, sos hermoso. Rico pibe. Rico pibe, así. Bien. Sos, sos de alma. Bueno, me voy. No. ¿Qué pasa? ¿Me tenés movida? ¿Qué pasa? ¿Te hice doler? ¿Te dije algo malo? No, no, eh, me... No, yo, yo... Me voy. No, no, Mar, no. ¿Qué te pasa, Mar? No, no sé. Será el golpe que me dejó con el cuerito flojo y... Cuando el cuerito se floja... Ay, me siento muy rara. Mejor me voy, en serio. No, no. No, Mar, no. Quédate conmigo. Quédate acá, así... Bueno, así yo te curo. Es que... No, no, yo... Vos a mí... No, no, eh... Yo en realidad... Yo me curo. Yo me puedo curar, en serio. Mar, Mar. Quiero estar con vos. ¿Bonito está acá? Golpe. No pasó nada acá, eh. Nada, nada. No pasó nada. ¿Y esos golpes? Nos caímos. Sí, nos caímos, nos caímos. Claro. Claro. Seguramente... Tanto pasillo en la mansión que... Que claro, te caíste justo en la habitación de Tiago. Bueno, pero no te preocupes. Un tropezón no es caída. Duro el golpe, ¿eh? Anda. Anda, capullito. Sí. Hijo. Golpeado. Lo de la caída... A la chiquita se la dejó pasar, porque... Cortita. No tiene tu mundo. Ni vos tenés el mundo de ella. ¿Me están ocultando algo? ¿Qué? ¿En qué andan, Che? No, Mar. ¿Pero qué estás diciendo? No. No, claro. Es una triste casualidad. Lo de la caída, digo. Claro, sí. Si ustedes... No tienen que hacer nada juntos. Ni lo van a tener. Bañate, Che. Sí. Champion. Ti, tenemos que hablar. No me gusta que nos peleemos por extraños. Dolo, no me molestes más. Tengo que terminar de pasar el trabajo. Chao. Sí. Sí. Permiso. Sí, Mar, pasá. Pasá, Mar, pasá. No, 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 está bien. Mar, pasá, en serio. No, pero ¿para qué voy a pasar? Si me ve tu viejo, me mata. No, no me importa lo que diga mi viejo, en serio. ¿Y esta comida por qué es? Qué sé yo, es lo que vos le pediste a Cielo. Te voy. No, 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 no. Yo no le pedí nada a Cielo. Y si le hiciste vos, es porque... No, 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 yo no la hice. Cielo fue la que preparó esto, lo hizo así, pero elijo yo nada que ver, no sé nada de cocina, así que nunca lo podría haber hecho, yo no sé. Eh, eh, ¿sabés que me encanta que me hayas preparado la comida? ¿Sí? 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 Qué bueno, mirá vos, igual yo no lo hice y nunca te voy a hacer la comida, ¿sí? Chao. Esperá, Mar, espera. Eh, mirá, yo tengo que terminar de mi trabajo y, bueno, quería ver si me querías ayudar dictándome. Tomá. ¿Sí? Dale, ¿dictás? Mar, ¿qué te pasa? Dale. Es que yo no sé... Mar, ¿vos no sabés leer? ¿Qué decís? Lo que pasa es que me siento mal, Ana. ¿A el tipo le pareció una idea copada? Lo consultó con el presidente del consejo escolar y lo aceptó. Beca para todos. ¿Y tiene biblioteca grande? Ya saltó el traga libre. ¡Shh! El laboratorio de ciencias. Ya salió el otro traga, che. Para mí no nos van a dejar salir, ¿eh? No, no, qué decís. A mi viejo le recopó la idea. Sí, no, por ahí no está bueno coparnos tanto. Bueno, y mejor vamos a tomar leche a la cocina. Después seguimos hablando de esto. Vamos. Imagínense. Para mí es un sueño estudiar en un colegio así. Enana, ¿sabés todo lo que podríamos investigar en la isla de Amón? Pero Don Barto no nos va a dejar ir. Mirá, la enana la tiene mucho más clara que vos. Y mejor si no nos deja ir. ¿Para qué queremos ir, no? Sí, para pasar papelón. Olvídense. Barto nunca nos va a dejar ir. ¡Eureka! ¿Qué? La saqué. ¿Qué cosa? ¿La lotería? Tristobola, grita. ¿Qué pasa? No despegar de Mowgli, dijo Papa. La saqué. ¿Qué? Saqué la pista de la vasija. Tristobola. Venir con Mowgli. Qué raros son, Pablo. Sí, raros, pero copados. ¿Así que a vos te gustaría ir al cole? Sí, sí, qué sé yo, pero como dijo Ramos, nos soñamos mejor. Igual nunca nos va a dejar ir. Se filtrarían sus chanchullos. ¿Qué haces, Tiago? Eh, ¿qué haces? No, nada. No, les venía a preguntar si pensaban lo de venir a mi colegio. ¿Qué? ¿No les gustó la idea? Eh, no, no, de... Nos encantó, pero... ¿Pero qué? ¿Mar, qué pasa? Hola, Ti. ¿Cómo es? Hola, Dolo. Hola, Resto. ¿Vos sos nueva? ¿Qué, venís de una fiesta de disfraces? ¿Sabés que no vengo a una fiesta de disfraces? Pero si querés te disfraces de moretón, chiquita. Sí. Sos simpática, payasita, ¿eh? ¿Vamos a tomar algo, dale? Eh, no, no. Le quería decir alguna que otra cosa más, pero... Se lo podés decir después. Total, tenés la suerte de vivir con ella, ¿no? A ver, vamos, ¿sí? ¡Perra! ¿Vos revancás la comida de los pobres? ¿Qué es esto? Berenjina quemada. ¿Y por qué comen esto ustedes? Es que lo pedimos. Es nuestro plato preferido. ¿Qué? Las berenjinas tostadas. A vos no te gusta nada, ¿no es nada? A ver, esperamos un segundo. Tomen este más rico. ¡Papá, dámelo! Eh, tranquila, tranquila. A mí primero, a mí primero. A ver, esto es mío. Gracias. ¡Era! ¿Qué pasa, chicos, que no comen? No me digan que no les gusta. A mí como no me va a gustar. Ya me parecía, Ana, dale. ¡Permiso! 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 Tengo que hacer el segundo plato. Me viene todo tan bien, estoy tan contenta. No te disto que pensás. Sí, sí, sí. Bien, bien, ¿no? Bueno. ¿Dónde te disto, Ana? Eh, se fue al baño a lavarse las manos. ¿Y el segundo plato? Eh, el segundo... Acá, segundo plato. Espérame. Sí, sí, pásame. ¿Eso le pongo? Sí, sí, segundo plato. ¿El segundo plato? Sí. Bueno, lo que tú comen cada cosa. Lo voy a llevar. Gracias, eh. No, de nada. Ay, chicos, cómo me gustaría estar con ustedes acá. No, yo tengo que saludar. No, tío, mamá, ¿no es polio? No. ¿Es que a los pobres no la pasamos tan mal? Ay, hace banda que no comía tanto, eh. Bueno, Cheney, que me dijo, nos matara de hambre. Más o menos. ¿Cómo? No, no, que... Es que más o menos siempre comemos así, pasa que Sheka nunca se termina de llenar. Claro. Me encanta. Bonito sigue comiendo. Por fin se te movió la gana. Le tuviste que leer su cuento, ¿no? Sí, cinco veces y con la luz apagada. ¿Sabés cómo me duele el cuello de tratar de leer las letras? Ay, con los montecitos, mirá, va a estar re bien. Acá, ¿no? Sí. Acá. Qué suerte que tiene algunos, ¿no? Digo, porque tu hermana y los chicos te perdonaron lo del fuego en el colegio. Yo te rompí la cabeza. No entiendes nada. ¿No sabés que cada vez no entiendo más? Lo del fuego lo armaste para no pasar papelones, ¿no? ¿Qué decís? Digo que no te convenía ir al colegio porque todos nos íbamos a dar cuenta que no te da la cabeza. No, 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 ¿para qué estás diciendo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Tiago? ¿A ustedes qué les pasa? ¿No se dan cuenta que este pie les está arruinando la vida? Y ustedes encima lo defienden. Mirá, me estás cansando. No me importa nada que seas el hijo del patrón, ¿eh? Patrón. Patrón. Si mi viejo les da todo. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Qué saben? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Basta! ¿Qué te pasa? ¡Están locos! ¡Portenla! Mejor me voy. Sí, anda. Sí, ya va. ¿Pero qué te pasa, nene? ¿Quién es? Pasa. ¿Qué sos vos? Eh, apaga la luz, cerra la puerta y ganas. Teado, ¿qué te pasa? ¿Por qué lo tratás así a Rama? ¿Y vos por qué lo defendés tanto? Porque soy la amiga. No, no, él es un tarado que los hizo echar a todos. No, 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 fácil. Así que vos no sabés nada, ¿sí? Así que no fácil, no digáme. Ah, ¿no? No. Todo el colegio lo dice. Y vos no lo querés admitir, vuelvo por... No, para, ¿qué te pasa con Rama, teado? ¿A vos qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te gusta Rama? 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 ¿Te gusta Rama?